Vamos a cambiar de tema. Flavia nos cuenta de qué se trata esta protesta de los científicos del CONICET. Tiene que ver, obviamente, con cuestiones presupuestarias. Así es, Carla. Hay que decir que por quinto día consecutivo continúa la toma allí en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Buenos Aires. Toma que están llevando adelante científicos del CONICET, becarios, también varios sectores, agrupaciones políticas, sindicales que están acompañando el reclamo, también varias universidades. Están protestando contra el recorte presupuestario que está sufriendo el sector. Y aseguran que el próximo año cerca de 500 científicos se quedarían sin trabajo. Hay que decir con respecto a este tema que en las últimas horas hubo manifestaciones en distintos lugares del país, en la provincia de Córdoba, también en Tucumán y aquí en nuestra provincia, en San Carlos de Bariloche. Ha habido varias protestas, una de ellas en el día de ayer también, uno de los polos científicos y tecnológicos más importantes precisamente de nuestro país. Y en el caso de Nauquén, esta tarde, a las 6 de la tarde, habrá una manifestación de científicos allí en el monumento a San Martín. Pero si te parece, Carla, compartimos lo que pasaba en el día de ayer con esta toma pacífica que están realizando los científicos allí en el Ministerio. Cuando las autoridades del Ministerio de Ciencia y Técnica fueron a decir que si nosotros retrocedíamos con esta medida de lucha, ellos empezaban el disco, todas las organizaciones que estaban ahí presentes dijeron que de ninguna manera que la toma pacífica del Ministerio de Ciencia y Tecnología se mantiene hasta que ingresen todos los compañeros, porque eso es lo que resolvieron nuestra Asamblea de mil trabajadores y es lo que resolvieron también todos los trabajadores científicos que se están organizando a lo largo y a lo ancho del país. Y necesitamos que el Ministro nos atienda y necesitamos, bien, continuar con esta medida de lucha hasta que podamos recibir una respuesta y hasta que sean incorporados todos los trabajadores que han sido recomendados por el directorio y que realmente han hecho un trabajo arduo y han aprendido muchas cosas que son sumamente significativas para sus equipos de trabajo. Lo fundamental es entender que este no es un reclamo sectorial de un grupo de personas que con todo derecho reclaman porque se han quedado sin trabajo. Es un reclamo de toda la comunidad científica que los investigadores, aquellos que tal vez tenemos menos que perder, tenemos la responsabilidad, la obligación de estar presentes en este momento. Nosotros celebramos y saludamos los premios que han recibido los compañeros de la comunidad científica, pero decimos, el mejor premio que queremos para nuestros investigadores, para nuestros jóvenes, para quienes apuestan en la universidad pública y a la investigación científica tecnológica, son puestos dignos de trabajo. Vamos a tener ahora una comunicación telefónica con nuestro corresponsal, nuestro compañero en San Carlos de Bariloche, Luciano Yudice, para que nos cuente justamente qué es lo que está pasando con la protesta allí en esta ciudad. Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Flavia. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes también a todos los televidentes. Y acá no es menor la protesta que se está llevando a cabo, en realidad se hizo una protesta a nivel nacional y aquí en San Carlos de Bariloche hace dos días, donde se manifestaron frente a la sede del CONICET, ahí en la calle, en la avenida Pioneros, al 2300, se manifestaron también en desacuerdo con la política que va a estar llevando a cabo a nivel nacional el gobierno, sobre todo dialogamos nosotros en estos días con Víctor Cusac, quien es el director del Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte, y bueno, y estaban muy molestos por esta situación, y contaban que el ingreso en todo el país se redujo aproximadamente de 900 a 400 postulantes, con lo cual es muchísima la baja que hay, y aparte, sumado a eso, el recorte que se estima de un 60% para lo que tiene que ver para el año que viene, con lo cual están muy preocupados porque no saben cómo afrontar esta situación hacia adelante. ¿Hay gente que ha sido despedida en San Carlos de Bariloche, en el INVAP y en otro instituto? No, en INVAP no hay reclamos de despidos, sí, con la baja del presupuesto lo que se ve para el año que viene y lo que ellos manifestaban las autoridades del CONICET es que, bueno, que por supuesto, al estar la baja del presupuesto y no poder realizar las investigaciones, van a empezar a bajarse los contratos. Bien, porque había repercusiones de despidos en el Centro Atómico, por ejemplo, allí en San Carlos de Bariloche. ¿Cómo sigue la protesta allí en esa ciudad? ¿Va a haber nuevas manifestaciones? Porque en el Ministerio van a quedarse, lo que han dicho los científicos, a pasar a Navidad allí tomando el Ministerio. ¿Qué es lo que va a pasar en Bariloche? En Bariloche en principio van a continuar los reclamos, pero no con el mismo tenor que está haciendo en Buenos Aires, pero sí continúan en alerta y continúan aquí protestando en la ciudad y sobre todo, ya les digo, en estado de alerta para ver cómo continúa. Y la verdad que la preocupación es muy grande porque aquí en San Carlos de Bariloche es muy importante, la comunidad científica, vos lo decías, en el INVAP, en el Centro Atómico, en el CONICET, son muchas las ramas que hay de la ciencia y que hay muchísima gente la que está empleada y que desde hace muchos años viene creciendo el área que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, así que la preocupación es grande. Preocupación grande en Bariloche y en todo el país. Gracias, Luciano, por esta comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí está nuestro corresponsal, Luciano Lluch, contándonos sobre la protesta de los científicos allí en San Carlos de Bariloche.